Los enemigos de los mercados libres suelen decir que el liberalismo está sometido a los intereses del empresariado, sobre todo del gran empresariado. Esto evidentemente no es así y aquí lo respondemos. Los liberales abogamos por un sistema económico basado en la competencia justa y la eliminación de privilegios estatales que distorsionan el mercado. Criticamos asimismo los beneficios estatales que benefician a ciertas empresas a expensas de otras. En este sentido, si los liberales estuvieran al servicio del empresariado, sus principales reivindicaciones consistirían en exigir al Estado regulaciones y gastos que maximicen el lucro empresarial. Pero es justamente lo contrario. Reclaman derogar todas esas regulaciones y gastos públicos que tan lucrativos resultan para cierta casta corporativa. Por hacer un listado no exhaustivo, la inmensa mayoría de liberales se oponen a lo siguiente. Precios garantizados, subvenciones o rescates, barreras de entrada al mercado, aranceles y otras medidas proteccionistas, entre otros. De esta forma, defendemos la competencia porque fomenta la innovación, la mejora de calidad y la reducción de precios cuando varias empresas compiten entre sí y que buscan constantemente mejorar sus productos y servicios para atraer a los consumidores, lo cual resulta beneficioso tanto para ellos como para nosotros. Ciertamente, el liberalismo no celebra al empresario que ha debido su éxito exclusivamente a los contactos y favores del gobierno o a prácticas ilegales que los protegen de la competencia. En otras palabras, los liberales defienden la libertad de emprender, pero no defiende, o al menos no debería, a cualquier empresario, al empresario corrupto que vulnera los principios básicos del liberalismo económico. En suma, que los liberales defiendan un marco jurídico donde los mejores empresarios puedan prosperar y enriquecerse no significa que estén a su servicio, pues también es un marco donde los malos empresarios en las redes y los privilegios estatales están condenados a fracasar y arruinarse. Y sucede que los empresarios exitosos de hoy pueden también ser los fracasados del mañana. Si los liberales defienden ese marco es porque es el marco óptimo para que todos satisfagan sus necesidades, pues los mejores empresarios se enriquecen solo después de haber generado mucho valor para los consumidores. La realidad, pues es más bien lo opuesta, son los antiliberales intervencionistas quienes recurren a todo tipo de arbustes estatistas para socavar la soberanía del consumidor.